Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ángel de Queer, ya los tenía abandonados por un buen rato, pero aquí continuamos enseñándoles cosas padrísimas en cuanto al cinema 4D. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer unos arbolitos con el estilo de low poly, son sencillos, así que adelante. Ahora si comenzamos, rápidamente agregamos una esfera, le quitamos aquí la etiqueta de font tag, damos delete, seleccionamos la esfera, en segmentos le ponemos 12, y de ahí lo vamos a convertir en editable, presionando la tecla C o este botón de aquí. Luego vamos a jugar un poco con su escala vertical, y de ahí empieza la magia. Vamos a crear un displacer, lo agregamos a la esfera, y en el displacer nos vamos a shading, aquí en nuestra ventana de atributos, y en shader le vamos a poner noise. Luego nos vamos a object, y aquí en strain le damos una fuerza de 350, para que nuestro árbol no se vea este. tan orgánico, buscamos una forma inorgánica. Luego vamos a agregar un twist, el twist lo agregamos a la esfera, pero antes de eso vamos a procurar que tenga el ancho y alto de nuestro objeto. Ahí está, sin pasarnos, falta el alto, y voilà. Regresamos, y ahora si en twist le damos, no se que es la T, 190 grados. Se ve bien, luego agregamos un polygon reduction, y aquí es donde viene más magia. En reduction strength le damos, no se, yes. Acuérdense que ustedes siempre pueden jugar con estos parámetros, como quieran que salgan los detalles en su diseño. Y voilà. Ahora vamos con, el cilindro. El cilindro igual, le quitamos el contact, le ponemos que le late, este, un radio de 10, en segmentos de altura, 10, y segmentos de rotación, 12. Ahora lo vamos a acomodar. Donde debe de ir. Ah, no, no, sí. Hola. Este, ¿será que se necesite el editable? Sí, también vamos a poner el editable, si no, no se va a poder modificar. Usamos la tecla C. Bien, y ahora sí, a Displacer, es casi el mismo método. Shading, Shader, Noise, luego Object, aquí, no sé, a ver, 140, vamos a darle un poquito menos. No, mejor me, al revés, menos 85, a ver, yo creo que ahí está bien. Ahora, vamos a hacer algo, un builder, para, que tenga un efecto, de que crece, que se va reduciendo de abajo hacia arriba. Entonces aquí le ponemos, lo tenemos que adaptar primero, aquí 20, acá, 20, luego lo, llevamos a hacer nuestro objeto, si vemos que, le falta un poco más, vamos a darle mejor 25, 5, 5, listo, ahora sí, vamos a ver cómo queda, lo agregamos a nuestro cilindro, y en Strength, le vamos a, a dar menos, menos, menos 40, yo creo que ahí está bien, inclusive un poquito más, menos 45, y, ahora, también le vamos a aplicar, un, Polygon Reduction, este que es, el eslate, vamos a ponerle, 35, a ver, que tal se ve, y, yo creo que, bastante bien, y creo que, ahora vamos con las texturas, agregamos dos, igual pueden crear aquí, Create New Material, Siempre le digo texturas, pero bueno, son materiales, es lo correcto, le damos doble clic, para abrir la ventana, el editor de material, le quitamos el especular, y en color, nos vamos a texture, y, ponemos un, gradient, le damos clic aquí, en 2DU, le vamos a cambiar en 2DB, y, vamos a seleccionar un verde, oscuro, y del otro lado, un verde claro, y, así estamos listos, con este color, abrimos el otro, este es para el tronco, quitamos especular, hacemos lo mismo, texture, gradient, clic aquí, 2D, a 2DV, y aquí vamos a buscar un, café, a ver, ahí está, doble clic, un café claro, y, voilà, ahora sí, aquí le ponemos, árbol, aquí le ponemos, tronco, agregamos, el material, listo, ahora vamos a ver, cómo queda, podemos agregar, un fiscal sky, y, aquí en, render setting, vamos a agregar, un efectos, bueno, ya los tengo agregados aquí, ambient occlusion, y global illuminating, va, entonces, renderizamos, y, igualá, creo que está bien, continuamos, con los que siguen, esto lo seleccionamos, con shift, y lo vamos a agrupar, dándole doble clic, en, estos circulitos, no nos van, a estorbar, ok, ahora continuamos, con el siguiente árbol, low poly, en esta ocasión, es un, pin, es, todavía súper, facilísimo, agregamos un cono, y quitamos el contact, lake, luego, el cono, en segmentos de altura, vamos a ponerle 5, y en rotación, vamos a ponerle 6, y, de aquí, lo que vamos a hacer es, copiar, y pegar, entonces, nuestro cono, lo vamos a, subir un poco, rotamos, para ver, no sé cuánto, sube, y, ahí está, y le vamos a cambiar, la altura, altura, y, el radio, y, luego volvemos a bajar, vamos a ver, que de, así, creo que de radio, nos pasamos un poco, ese lo copiamos, y, lo volvemos a pegar, lo volvemos a subir, y, prácticamente, hacemos lo mismo, le modificamos, un poco, el radio, y, y, la altura, y, luego, bajamos, que no se pase, por aquí, yo creo que está, más o menos, decente, ahora, lo que vamos a hacer, es girar un poco, para que no queden iguales, y, luego, el de arriba, también un poco, ahí está, yo creo que ahí está, bien, de ahí, vamos a seleccionar, el primero, con el último, con shift, muy bueno, aquí está seleccionada, esta herramienta, lo convertimos, en editable, luego, con derecho, y, vamos a conectar, objetos, y borrarlos, con el object, más delete, ahí está, ya tenemos, nuestro, ahora vamos, con el tronco, es facilísimo, cilindro, que le late, 25 de radio, y, de altura, un 7 a 10, ahí está, y, nos acomodamos, así está bien, es el gusto de cada quien, ahí está nuestro pin, y vamos a agregar, las mismas, texturas, o materiales, a ver, activamos, aquí, el physical sky, renderizamos, y vamos a ver, cómo, quedó, finito, perfecto, el siguiente, el que sigue, creo que tiene, un poco de parecido, al tradicional, al minecraft, pero bueno, aquí vamos a crear, un cubo, a este cubo, le vamos a dar, ciertas características, por ejemplo, un object, vamos a ponerle, el que late, 40, y 400, y, 40, está, y, lo único que vamos a hacer, ahorita, es duplicarlo, copiar, pegar, y, en coordenadas, vamos a girarlo, a ver, aquí, 90 grados, mira, 90 grados, está, este lo subimos, un poco, me faltó hacerles, algo, para que se vea, más interesante, un object, vamos a ponerle, un filete, 4, y, está, está, está perfecto, volvemos, a, duplicar, el primero, copiar, pegar, y, este le vamos a modificar, también, vamos a tirarlo, aquí, 90, ahí está, o bueno, entonces, mejor duplicamos el otro, para que quede, en el mismo lugar, pegar, pegar, le ponemos cero, le ponemos 90, quedó algo, esto, ahora vamos a volver a duplicar, copiamos, lo dejamos, y este lo vamos a hacer, pequeño, no sé, que le date, no, perdón, un cubo, agregamos un cubo, y este cubo, le ponemos, no sé, a todo, 50, 150, le agregamos, filete, sí, también, el guapo, pero sí, lo vamos a ir acomodando, y está bien ahí, ahora sí, copiamos este, pegamos, lo reducimos, aquí, el eslate, 200, vamos a acomodarlo por aquí, y vamos a jugar, con su altura, 150, listo, voy a hacer el que quede exacto, pero, copiamos, pegamos, también, modificamos su altura, a 110, va a quedar más chiquito, ahora, este cubo, copiamos, pegamos, y también lo vamos a ir reduciendo, aquí el guate, y lo vamos a ir acomodando, aquí, está bien, copiamos, pegamos, pegamos, hacemos el guamo, grande, 120, 120, 120, y lo subimos un poco, por aquí, copiamos, pegamos, y vamos a hacer otro tronquito, lol, 13, 130, subimos, por aquí, luego, pegamos, y acomodamos, nada más que se le vamos a poner, unos 70, 70, 70, no está muy chiquito, unos 85, 85, 85 y a ver, yo creo que ahí está, ahí está listo, estos troquitos pueden ya con tiempo ajustar los exactos aquí, en su editor, para que se vean esos detalles, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos a hacerlos, bueno vamos a hacerlos editables, y luego vamos a conectar y borrar, y vamos a hacer lo mismo con los demás conectar conectar editable, ahora sí ahora nada más agregamos su textura, su material, perdón y listo, vamos a ver cómo quedó, cómo se ve, cómo manejar el arbolito está respetado vamos con el siguiente ok, el siguiente árbol y último es uno de los más complicados, así que pongan atención primero vamos a agregar un cubo este cubo le vamos a dar ciertos parámetros como 100 tamaño de las X en las Y, o sea, altura 25 y la profundidad igual 100 después de que hacemos esto, lo que vamos a hacer es convertirlo en editable después de que tenemos en editable, seleccionamos la herramienta de plano y luego damos botón derecho y vamos a seleccionar Strut vamos a levantarlo de esta manera luego lo reducimos, lo escala y ahí está, luego volvemos a seleccionar Strut y vamos a procurar hacer una forma tipo un humano con los brazos abiertos a ver, esto escala, ahí está, lo movemos tantito para acá va a hacer una especie de zig zag vamos a seleccionar Strut escalamos, plano y lo movemos para acá ahora en esta parte vamos a crear una especie de brazo necesitamos primero esta herramienta para seleccionar estos dos y luego el cuchillo vamos a hacer un corte aquí y volvemos a seleccionar esta herramienta nos pasamos a plano y vamos a hacer lo mismo vamos a acomodarnos para que sea ahí está hacemos Extrude y aquí vamos a ir jugando con esto escalamos giramos para que esto vaya agarrando forma hacia arriba hola vamos a Extrude escalamos acuérdense que como siempre debe de irse reduciendo giramos un poco ya el diseño depende de ustedes ahora Extrude es la misma técnica para todo vamos a menos a esta altura escalamos y movemos un poco para acá arriba ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado aquí esta herramienta vamos a hacer el corte en estas dos vamos a procurar que no sea igual vamos a plano y vamos a hacer lo mismo part Extrude giramos giramos bueno primero escalamos voy a hacerlo más pequeño giramos giramos movemos un poco para arriba vamos a girar porque hacer lo más interesante porque hacer lo más interesante Extrude vamos a tratar de hacerlo rápido vamos a tratar de hacerlo rápido escalamos escalamos giramos luego luego volvamos a excrude más o menos debe de quedar la misma altura casi terminamos escalamos listo si quieren más detalles pues ya pueden hacer la misma técnica un tronquito por aquí que les salga o por acá etc ahora vamonos con ya tenemos el tronco vamos a agregar ahora lo que son el árbol la parte del árbol seleccionamos seleccionamos perdón una esfera esta esfera vamos a ponerle 12 los segmentos también borramos el font tag la convertimos en editable luego ya saben el displacer lo agregamos le ponemos noise luego object aquí que les late unos 250 y 250 está bien como vamos a ver 300 ahí está 300 ahora después del displacer lo mismo polygon production y vamos a agregarle tal vez 60 esto es más que perfecto lo va y viene aquí lo padre en el cloner nos vamos a menú mograph cloner y este lo vamos a agregar al cloner la esfera al cloner va entonces en el cloner aquí es donde vamos a poner aquí en modo grid array luego lo vamos a llevar hacia arriba ya lo vamos a ir jugando para que esto vaya agarrando forma más o menos aquí ya yo creo que la esfera está un poco grande vamos a ver si lo podemos reducir un poco así está en el cloner vamos a en el count lo que sea en 4 bueno aquí está los 3 ahora te vemos como queda vale y vamos a ampliarlo un poco más de esta manera listo que más le podemos hacer en el tamaño vamos a reducirlo a 83 aquí nos lleve a su altura y lo volvemos a acomodar ya va agarrando forma ya va agarrando forma ahí está después de esto vamos otra vez a mograf tiene que estar seleccionado su cloner mograf efector y random automáticamente va a definir como el objeto de abajo y aquí ya esto ya agarro forma podemos hacer un poco más grande esto y vamos a ver que tal están las conexiones yo creo que ya se acoplan bien ya nada más jugamos con el random en random podemos ponerle rotación podemos jugar aquí vamos un poco con la altura y también en la escala uniform vamos a instalarlos y y voilà ahí está ya se acopla y yo creo que eso creo que ya está vamos a ponerle aquí el material y listo agrupamos con todos los demás group object árbol 2 ahora sí vamos a destapar todo y acomodar nuestra escena para que vean qué bonito quedó a ver para darle la escena vamos a poner acá vino por aquí también yo creo que lo vamos a agregar ahí un suelo ahí está ahí está árbol 2 y luego ponemos un suelo lo que sea más interesante lo ponemos en blanco ya casi terminamos chicos a ver vamos a ver qué tal quedó este tutorial de árboles en low polling fue inspirado en un canal que sigo que son así como que están obsesionados con todo lo poligonal aquí gracias a ellos se llama isometric obsession algo así miren qué bonito espero les haya gustado cualquier duda comentario que tengan no duden en suscribirse y en comentar para seguir aprendiendo tutoriales de distintas técnicas de animación y modelado en 3D desde el cinema 4D ok soy ángel de queer nos estamos viendo hasta la próxima y buena vibra chao chau 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 Gracias.